bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo redacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo agradezco a quienes estén pasando y dando una oportunidad nada recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales me querés seguir por alguna de ellas por allá abajito los vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial en la cajita de descripción por favor vayan a apoyar a la banda por favor que ayudan demasiado 1 2 10 20 lo que fueran ayudan muchísimo y así somos un poquito más de los fans de esta banda así que nada vamos a comenzar a reaccionar chiquitos impacto con vidrio vamos esto sería mi excesión número 4 con una canción que sí conocemos por lo menos yo conozco o las conozco todas que sería sesión de que agonía es la canción de nuestra querida yuridia este con me va a extrañar el de montaner no creo que va a ser de montaner si no me acorda después y tú en la novela o tú la de yuridia vamos a ver qué conozco así que vamos a darle play vamos a ver qué onda si esto yo creo que se puede llegar a ser la canción de tú de novela no quizás hay otra canción que llame tú de cuda y no creo pero bueno y la verdad no te olvide aún te sigo queriendo y aunque mucho es que ahí está porque perdón uno de ellos ya me escribió por i g por instagram y me dijo que eso ya no estaba más hace un tiempo no que se fue por otro lado pero esta fue la chica que yo vi en la propaganda que yo pensé que era la mil perdones si quiero aclarar algo mil perdones porque yo ya había visto youtube me recomendó y yo me fui a descargar una una canción que no era la chica que yo pensé capaz que ella se se salizó el pelo o algo así no y era ella pasó y la vida nos cambió sigue vivo el sentimiento guau toda una vida trate de ignorar como dolía más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda es que yo sabía que iba que tenías que tener una buena voz para cantar esta canción chicos es que las voces de de Yuridia y la voz de Ángel Aguilar son muy lindas muy potentes y hay que estar a la altura para cuando haces un cover creo yo que estás a la altura está completamente a la altura la canción está completamente a la altura chicos muy buena voz yo sé que merecías más amores como tú oíste puta madre estoy completamente achinado la verga estoy completamente achinado ojo es su madre perdón si estás viendo por primera vez el canal y demás digo muchas palabras que son de otros países porque reacciona a contenido muy variado y algunas palabras de que se me quedan y después son las que reproduzco cuando hago las reacciones así que si no entienden mucho por esa razón muy brillante su voz cuando tiene que ser oscura lo es tiene mucha potencia ojo talentosa eh muy talentosa yo no entiendo hay muchos yo sé que mi canal es como demasiado variado ¿no? pero hay muchos canales argentinos que no entiendo por qué no apoyan a los a los artistas argentinos tampoco ¿no? me da un poquito de cosa a veces porque yo tengo pocos suscriptores a comparación de otros ¿no? no entiendo por qué esas otras personas que tienen muchos muchos con mucho muchos muchos seguidores ¿no? sin ofender siempre digo lo mismo no quiero ofender pero bueno no me queda otra prefieren ir por un Bad Bunny que ir por un artista nacional que tengan tanto talento ¿no? hay cosas que a veces creo como no entiendo ¿no? después nos quejamos porque no hay no hay talento en la industria si no los apoyamos es como un poco extrañado pero bueno qué sé yo cada uno sigue su rumbo ¿no? quizá le da más vistas eso en un Bad Bunny que un artista nacional ¿no? pero también está bueno como yo estoy haciendo de por lo menos llegue a poquitas personas pero que llegue ¿no? eso es lo que hace que el granito de arena después sea mucho chicos qué amplio su rango vocal la madre muy amplio su rango vocal ahí es un vibrato para finalizar chicos esta cosa de poder de poder lucir sus voces su voz en diferentes matices es algo súper bueno y lo hace muy bien muy controlada su voz creo que conoce lo que puedo hacer con ella por eso lo hace ¿no? y una muy buena interpretación buena voz buena interpretación buen rango vocal puta madre todo junto cada mañana son los en la cara al despertar si es de de que mencione yo cada palabra que le pronuncié la hacía soñar no era raro ver en el jardín corriendo atrás Montaner perdón ahí volvió y yo dejándolo alcanzar sin duda era feliz era una buena idea cada cosa sugerir verlo ver la televisión y contarme eso jugaré eternamente el juego limpio de la seducción y las peleas y las peleas terminanla siempre en el sillón me va a extrañar al despertar en sus paseos por el Jalil para aclararles para aclararles que yo estoy calladito acá en la boquita sigo disfrutando estoy todo chinadito porque me gusta mucho ¿no está el chico? ¿qué pasó? ¿what happened? cuando la tarde llegue a sufrir me va a extrañar al suspirar porque el suspiro será por mí porque el vacío la hará sufrir me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí que no se puede vivir así me va a extrañar joder chicos después de la versión de Montaner esta es una de las mejores reversiones a nivel Toto después de mí que no se puede vivir así me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar wow y seguimos bueno le hizo espectacular hice una versión súper espectacular los arreglos rubos brillados de una manera increíble talentosísima talentosísima pero ahora quiero ver quiero escuchar quiero ver quiero escuchar la canción tú porque la canción es bonita pero quiero ver que o como como le da vuelta esta canción con una cumbia impactera sufrir sufrir baby En mi mal estás como una adicción Que se siente dulce, tiende natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad El dejar de ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrae justamente en ti Y tú, mi locura, tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada atomo Entre cada célula vives tú Tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio a ti Entre cada atomo Entre cada célula Y que has hecho de... Su puta verga Increíble lo que puede hacer una cantante muy experimentada Porque la canción original es buena Pero no luce mucho No es una canción bonita de escuchar Un poquito picantona que me gusta también Pero una buena voz puede hacer una reversión muy buena Estoy en China y decimos Puta madre, perdón Estoy disfrutando mucho de lo que hicieron De los arreglos De estas subidas súper parísimas que están haciendo Trabajo No solamente de ellas, chicos Acá, si tenés una buena voz Y no tenés unos buenos productores Y demás Y una buena banda Que haces agua, ¿no? Como pasa siempre, ¿no? Pero acá es un conjunto, ¿no? Una buena voz Buenos productores Es todo Es un todo, chicos Mani volvió a... Wow Súper buenas versiones, chicos Súper buenas versiones A la altura completamente De las canciones originales Completamente Muy buena Después voy a ver si puedo encontrar Su canal oficial Para también seguirle Y apoyar un poquitito Si ya empezó con su proyecto Por separado Y así también sigo a los chicos Pero muy, muy buenas versiones, chicos Mucho talento Así que bueno Comentenme qué les pareció a ustedes Dejenlo en los comentarios Recuerden compartir este video Y el video oficial Que les dejaré en la plujita de descripción Ayudan y apoyan demasiado Nos vemos en la próxima Besos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!